Ojo que me he venido aquí a Venasque a echar unas andadas por los montes que ya sabéis que yo soy más de mar pero si tiene que venir a andar si viene Lourdes conmigo porque no quiero esa puta Lourdes es como trail runner ahí a muerte que eres explícanos que gafas es la que llevas para tus carreritas y que tipo de lente es la que más te gusta Las Evilay Rod Sensei ¿Y por qué has cogido esa lente? A ver, ¿qué es lo que te aporta que no te aportan otras? Bueno, son cómodas se acoplan la lente que cambia de 1 a 3 Muy bien Y muy cómoda ¿Y te resulta cómoda correr con una gafa de pantalla más que con una gafa de dos lentes? Sí, para mí ahora mismo nunca había corrido con pantalla y ahora me parece muy cómodo Muy bien, pues es que ya sabéis así es que trail runner del mundo no es que hago ultra trail y bueno, pues puedes llevar también una gafa de pantallita como llama Lourdes ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué mayor me estoy haciendo! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!